Bienvenidos a nuestro encuentro semanal en esta columna de nuestro programa La Bisagra. Es viernes 4 de mayo y usted verá abajo el título Recalibrando 2, Sacrificando alfiles. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que impuesto por condiciones externas y opinado también a lo mejor por algunas faltas de acciones internas, las autoridades económicas finalmente después de una semana de perder reservas, por eso decimos Sacrificando alfiles, antes que comenzaran las operaciones de esta jornada, hicieron una serie de anuncios. Por una parte el Banco Central aumentando la tasa de interés al 40% y el Ministro de Economía o el Ministro de Hacienda recalibrando, recalculando el déficit de 3,2 para 2,7. Pero claro, ahí también hay un sacrificio de alfiles, por una parte lo dijimos, las reservas que se perdieron, pero este recalibrado y esta proyección de bajas, de baja en el gasto para contraer el déficit fiscal proyectado, significa también una merma en la obra pública. Un tercio de ese total que se baja en materia de déficit, corresponde a una merma en la obra pública. El efecto, bueno, ustedes ya a esta hora y en este momento, en el momento que puedan llegar a repasar esta columna, sabrán que de alguna forma fue el efecto que era buscado por las autoridades. Por lo menos se produjo un freno en lo que era, a no dudar, una suerte de corrida cambiaria. Y por otra parte, esto dio todo tipo de interpretaciones como las que estamos formulando a modo de título. Por eso les recomendamos ver ya, que están en nuestra página, dos notas que hicimos, una desde el punto de vista económico y otra desde el punto de vista político, sobre lo que ha acontecido a lo largo de esta última semana y en la jornada de hoy particularmente. Una desde el punto de vista económico, con el economista Luis Palma Cané, y desde el punto de vista político, con el analista político y encuestador Jorge Fiacobbe. Le comento que lo principal de la primera nota sería que Palma Cané lo que está instando es a que se mantenga en este nivel que ha alcanzado el dólar, estabilidad, para dar certeza y para finalmente lograr lo que debería lograrse, que comiencen a entrar divisas genuinas producto de las exportaciones que todavía estaban detenidas justamente por esa falta de certidumbre que sostiene, tenía la evolución del tipo de cambio. Y en cuanto a lo político, con Jorge Fiacobbe, nos da el resultado de encuestas que son preocupantes. Son preocupantes porque el 35% de los consultados, sumando lo económico, lo político y en lo político y también en lo social, el tema de la inseguridad, creen que, y lo digo así porque así me lo dijo Fiacobbe y usted lo puede repasar y escuchar en la nota, la Argentina no tiene salidas. Esto tiene que ser no algo que retraiga a los ciudadanos o retraiga a los dirigentes, sino un desafío. Un desafío para todas estas generaciones y las futuras para encontrar justamente los puntos de encuentro que genere esa salida que hoy no se ve en el horizonte. Y estamos hablando no respecto de una administración, son décadas y décadas que se fueron acumulando de frustraciones y que han generado justamente este sentimiento por parte de la Argentina, según me comentaba Giacobbe. Que insisto, como ya hemos señalado a lo largo de muchas de estas columnas, solamente los dirigentes, no solamente de la clase política, del gobierno, sino de todos los poderes y de toda la dirigencia, sea sindical, empresario o social, tienen que finalmente llegar a un punto de encuentro.